La idea es contar un poco cuál es el proceso de producción y de distribución del agua en nuestra ciudad. Se está avanzando con obras muy importantes para la ciudad y también para las ciudades que están arriba abajo de la nuestra, como es la nueva planta de depuración, la cual está siendo ampliada y se está trabajando en conjunto con la provincia y la nación. Es una obra de infraestructura histórica que se requiere hace más de 50 años. Recordemos que todo lo que es la infraestructura y los establecimientos de Emos, como es la galería filtrante, el tanque de reserva y distribución, la misma planta de depuración, son establecimientos de 1931. Entonces estamos en un contexto en el que necesitamos avanzar para ampliarlos, para que trabajen, digamos, a la cantidad de ciudadanos que hoy habitamos la ciudad. Así que bueno, vamos a estar contando un poco de eso. Se nos torna muchas veces difícil porque todas las obras que hacemos, que es no solamente el agua potable, sino también cloacas y ya es aguas pluviales, es todo bajo tierra. Entonces nos resulta muchas veces difícil mostrar qué es lo que hacemos. Por eso estamos recorriendo ya desde hace un par de años con Emos Valcole, visitas a los establecimientos educativos para contar cuál es el trabajo que nosotros hacemos diariamente y destacando la importancia de que Emos sigue siendo un ente municipal, porque vemos que el agua, el llevar el agua a las distintas casas, a las distintas zonas de nuestra ciudad, es un derecho. Entonces creemos que siga Emos bajo la órbita del Estado, es también parte de nuestro trabajo salir a mostrar qué es lo que estamos haciendo.